Cruz Roja Nicaragüense, en conmemoración a sus 50 años de fundación, realizó un foro sobre los principios fundamentales de esta institución. Los principios fundamentales se refieren al norte de esta institución, al código de ética que utiliza, al código de conducta, al ideario. Es decir, donde está un Cruz Roja Vista, ahí están nuestros siete principios. Ellos nos definen qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer y cómo debemos de actuar. Así es que de eso se trata. Los siete principios son los que hacen a esta institución ser una institución diferente. En dicha actividad estuvieron presentes representantes de distintas instituciones, entre ellos la Defensa Civil, Bomberos y Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos. Con Cruz Roja hemos venido también siendo parte de la Comisión Interinstitucional de Gestión de Riesgo ante Desastres y hemos también luchado para que haya una atención incluyente, donde participen todas las personas con discapacidad. Cuando hablo de todas las personas con discapacidad me refiero a personas ciegas, a personas con discapacidades auditivas. Para Noticias LPTV, Carla Romero.